Oigan, esto se ve como si fuera de verdad. Oigan, no quiero ser demasiado optimista, pero esto podría funcionar. Todo se ve muy profesional. Hola. Oye, hijo, ¿dónde estás? Ah, yo, eh... Oye, le di otro vistazo a ese sitio. ¿Qué es esa estupidez de ser lo que quieras ser? Ay, papá, es que tienen que poner siempre esas cosas para que no los demanden y... Sí, pues me suena como un montón de patrañas. Bien, profundo. Quiero una cita con el decano. ¿El decano? Ay, Dios. Tu escuela tiene un decano, ¿no? No pasa nada. Sí, sí, claro que tienen un decano, papá. Es un tipo ocupado. Lo que pasa es que no creo que tenga tiempo para atender a los papás. Estoy pagando, así que quiero ver al decano. Quiero asegurarme de que tendrás la misma educación que yo. Una educación real. No, 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 es que... Ya, valió. ¿Qué pasa, Bart? Hay un pequeño problema. ¿Quién era, Bart? Necesitamos un decano. En la vida es importante distinguir entre necesitar y desear. ¿Tú crees que deseas algo porque has sido condicionado para desearlo? ¡Quiero los Bomba! Ay, no tengo los Bomba. Mira, tengo los de Tim Duncan, los Adidas, que son cul... ¡Yo quiero los Bomba! Escucha, muchacho insolente. Hay muchos niños en Asia que están cosiendo tus estúpidos zapatos deportivos para que su familia tenga un tazón de arroz que comer... Esta es la peor idea de todos los tiempos. Mi tío Ben solía ser un genio. Lo hará bien. ¡Mami! ¿Qué fue lo que hizo? ¡Usted fue quien lo lició emocionalmente! ¿Sabe? Tal vez sea retrasado. ¡Qué bueno que mi tío Macho está muerta! Solo tiene un mal día. No puede ser. ¿Quieren que sea decano de su colegio? No, quiero que finjas ser el decano. Solo por un día. Tal vez el joven Sherman no te dijo esto. Estoy retirado. Ya no me dedico a moldear mentes jóvenes. Pues, técnicamente lo despidieron. No es cierto. Me harté de esa mafia educativa. Así que renuncié. De hecho, envié mi renuncia de una forma muy poco ortodoxa. Le enviaste al decano de la universidad una bolsa de caca de gato. Era una metáfora. ¿Para qué? Eso pienso de él. Eso no es una metáfora. Es una metáfora. Puestión de semántica. En tres años más le diré adiós a todo. Me iré a Papúa, Nueva Guinea. Me largo de aquí. ¿Y qué? ¿A dónde se irá? Me voy a borrar del mapa. No más franquicias. No más botox. No más... Vamos a clonar otra cabra. Y ciertamente no más demandas por acoso sexual. ¿Qué tiene de malo decir? ¡Qué lindo cuerpecito! ¿Desde cuándo es inapropiado? Oye, ven. Todo lo que quiero es que estreches las manos de algunos padres. Decir hola, soy el decano, lo que sea. ¿Y si te pago? No insultes mi dignidad con tu dinero. Ahí está. ¿Quisiste llorar a otro niño? No es mi culpa que sea un llorón, marica. Eres un idiota. Es un idiota. Eres peor que un idiota. Y estás despedido. Tal vez sea hora de hacer un cambio. Pero necesito llevar mi casa. Hecho. ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? ¿La de quién? La suya. Eres un idiota. No se obsesione. Hágalo con feeling. Tiene como 10 metros. Perfecto. Inútil. Muy bien, sonrían todos. Es su primer día de clases. Este color parece excremento de perro. Glenn lo escogió. No lo dudo. ¿Dónde encontraste a esta gente? Ay, soy voluntaria dando clases de español. Son mis alumnos. Les dije que si querían aprobar, debían asimilar el ambiente escolar del país. Ay, ay, ay. Padres a la vista. ¡Ok! Muy bien, chicos. ¡Disfrutan la universidad! ¡Llegó la hora! No, 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 nada de hiedra, ni de gárgolas, ni de la ova. Esto es lo máximo, ¿no? Lo máximo. Llegó la hora y es un gran momento. ¡Sórbelo, camión! ¡Ay, qué lugar! Muy, muy maravilloso. ¡Qué es tan posible! ¡Es increíble! ¡Ay, se nos perdió una exploradora! Ven aquí, curiosa. ¡No hagas eso, idiota! ¡No hagas eso! ¡No lo hagas! ¡Ay, cariño! ¡Sí, no mire en los dormitorios! Muy bien, aquí estamos. ¿Qué pasa? ¡Eso es! Una descarga de energía juvenil. Así es la universidad. Aquí a la izquierda, papá, para los dormitorios. ¿Pueden esperar un momento? En realidad debo ir al baño. No me tardo. No me tardo. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no! Este, este es el baño de los hombres. No, no puedes entrar ahí. Bueno, no puedes quedarte afuera ahí. No puedes esperar al restaurante. Sí, mamá. Hola, Rashid. Nos vemos en clase de matemáticas. ¿Me debes 30 dólares? Ay, qué bromista, ¿verdad? Hola, señora Gates. ¿Se acuerdan de Hans, verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Familia? Cuando vi este lugar, dije, tengo que vivir aquí. No puedo creerlo, pero es un dormitorio. ¿Qué? ¿Naril, cómo estás? Uy, qué apretón. ¿Por qué hay barrotas en la ventana? ¡Ay! Eso es para que nadie se acorde y no pase un accidente. Está bien. Buen ambiente para aprender. No hay muchos lujos. Estudiarás más. Sí, por el color azul y las paredes desnudas. Estoy de acuerdo. ¿Y esto qué es? Esas son por si hay un terremoto. No te fijes, por favor. Vamos a conocer al decano, ¿no? Sí. Ah, el decano. Ay, no puede esperar. Sí. Por qué. Sí. Es a la derecha, mamá. Ah, la derecha. Sí, qué divertido. Saben, mucha gente dice que la universidad es la época en la que los jóvenes y las jóvenes expanden la manera en que miran el mundo. Cuando abren sus mentes a nuevas ideas y experiencias, cuando comienzan ese largo viaje de la inocencia de la juventud a las responsabilidades de la vida adulta. Díganme, ¿no les parecen un montón de idioteces? ¿Puede explicarnos eso un poco mejor? Decano Luis, ¿por qué no nos habla un poco sobre la filosofía que hay aquí en South Harmon? Oiga, usamos muchas palabras elegantes frente a estos chicos para poder atraerlos a nuestras escuelas, haciéndoles creer que tendrán una mejor vida. Pero todos sabemos que lo que estamos haciendo es crear una nueva generación de consumidores, consumidores, explotadores y zorras, explotadores y zorras, y los adoctrinamos para una vida infernal de deudas e indecisión. Temo que no estoy entendiendo. ¿Qué quieren que se los explique con manzanitas? Miren, solo hay una razón por la que los chicos quieren ir a la escuela. Santo Dios. ¿Y cuál es? Tener un buen empleo. Tener un buen empleo con un gran salario inicial. Estoy de acuerdo. Es tan refrescante que alguien vea la educación de forma tan racional. ¡Vaya señora! Adiós, papá. ¡Au! Mamá. ¡Oh! Ay, mamá. Haznos sentir orgullosos. La tarea, papá. No se preocupen por nada. Estaré bien. Adiós, cariño. Cinturones. ¡Abre tus alas! ¡Claro que sí! ¡Déjame volar! ¡Adiós, Lizy! ¡Bye! ¡Bye! ¿Y ahora qué, tú? Bueno, amigo, esto es la universidad. Hagamos lo que queramos. ¡Gracias!